Una escuela conectada es una escuela de oportunidades. En el cual el estudiante, docente y personal administrativo utilizan las tecnologías digitales de manera efectiva para poder mantener en contacto con los alumnos de manera de mejorar la capacidad de aprendizaje. Eso sin duda democratiza, genera muchas más posibilidades para nuestras comunidades educativas, para que interactúen incluso con otros actores de la sociedad civil. Es un acto de justicia social, es un acto de justicia educativa, es un acto de federalismo, de igualdad educativa. Contribuye en la reducción de desigualdades sociales, creando oportunidades de crecimiento inclusivo. Cualquier iniciativa que pueda traer a nuestros jóvenes la oportunidad de tener una escuela realmente conectada, olhando para frente y olhando para las competencias del siglo XXI con el uso de la tecnología es fundamental. Que nos inspiran a muchos niños, motivan y les donan posibilidades para desarrollar sus habilidades de aprendizaje en la sociedad. Queremos que nuestros estudiantes estén creando tecnología para resolver problemas de los próximos años. Y hemos decidido que la formación tecnológica es parte integral de la política educativa y curricular. para poder no solo inscribirse en una marcha de formación, de aprendizaje continuo, pero también como un outil que se puede utilizar como competencia para ganar su vida. Además, permite la reducción de otro tipo de brecha, como la brecha de género, garantizando el acceso a las tecnologías a las niñas y mujeres. La brecha en comunidades rurales y fortalecimiento de la educación bilingüe, ya que permite un intercambio intercultural. Agradezco de manera muy especial al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial por financiar estas iniciativas de gran impacto educativo y social. Y nos esperamos a participar de una manera significativa, en fortalecer la conectividad de nuestras escuelas para el bienestar de todos nuestros niños. Pero no hay que quedarse solo a nivel nacional. Hay que apostar a lo regional y a lo internacional. Y por eso la cooperación internacional, el diálogo con otros países resulta cada vez fundamental e importante. La Escuela Conectada es dinamizadora para la garantía de otros derechos fundamentales.